Este día en horas de la tarde en la ciudad de La Ceiba, fueron sepultados los restos de los hondureños que estuvo desaparecido durante 10 años en Los Ángeles, Estados Unidos. Su cuerpo fue encontrado atrás de un refrigerador cuando estaban demoliendo un edificio. Familiares del joven Larry Eli Murillo, moncada de 24 años de edad, quien residía antes de irse a los Estados Unidos en la colonia San Judas de esta localidad, manifiestan sus familiares. ¿Cómo se dio este hecho? Muy triste, le damos gracias a Dios de que él pues nos apareció y ahora le vamos a dar cristianos a cultura. Y dando gracias a Dios por todas las personas que nos pudieron acompañar en estos momentos bien difíciles. Y gracias, gracias. ¿Y los padres de la tarde están en Estados Unidos? Mi hermano está allá, pero solo la mamá vino a darle la cristiana sepultura a él. Este fue un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con las imágenes de Carlos Córdoba. Muy buenas.